Más a lo que es la parte clínica, ¿vale? No me voy a meter mucho a lo que son marcadores, no me voy a meter con algunas cosas que no nos van a servir mucho en la clínica. Los que somos clínicos, vamos a hacer directamente la clínica, ¿vale? Entonces vamos a irnos directamente a lo que es el enfoque clínico de esta enfermedad. A ver cómo comparto mi pantalla. ¿Listo? Creo que ya está ahí, Jessy, si me indica si ya está ahí la pantalla. Sí, perfecto. Listo. Ok, bueno, pues entonces ya una recapitulación que me dio Jessy. Yo actualmente me encargo de un protocolo de investigación de lesión de médula espinal haciendo una colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el cual nosotros llevamos la línea de investigación de la parte inflamatoria e inmunológica de la lesión de médula espinal. Bueno, vamos a empezar con lo que es la miocitis de los músculos masticatorios. En realidad este es un síndrome, yo lo consideraría un síndrome o trastorno neuromuscular. El trastorno neuromuscular es aquí en el cual se encuentra involucrado dos factores. El sistema inmunológico periférico del paciente, en este caso puede ser el perro, el gato o cualquier otro mamífero y la parte muscular. Por lo general en esta enfermedad que es la miocitis eosinofílica participan estas dos entidades. Por una parte el eosinófilo que se considera un granulocito debido a que contiene dentro de él granos y estos granos generalmente pueden llegar a ser de histamina o algún tipo de enzimas. Y por la otra parte los músculos faciales. Quiero comentarles que esta miocitis puede llegar a ser generalizada. No precisamente pueden estar involucrados el orbicular, el elevador nasal, el frontal, el cigomático, el interauricular que se encuentra por la parte dorsal del cráneo pasando la parte de la cresta nucal. Puede estar involucrada, puede estar involucrado el platisma, el orbicular, el dental, pero también nosotros podemos ver un trastorno neuromuscular generalizado. Este tipo de enfermedades se pueden ir complicando con algunas otras enfermedades neuromusculares que tenemos, por ejemplo, una polimiocitis, donde es un complejo donde participan todos los músculos del cuerpo. E incluso se puede llegar a estar pensando en la parte muscular, del músculo liso visceral y del músculo esquelético. Es decir, todo el cuerpo e incluyendo la parte del intestino. Entonces, cada parte, cada función que tenga ese músculo se va a perder por este proceso inflamatorio. Es importante saber que hay siempre una fisiopatología de la enfermedad. Lamentablemente, en esta enfermedad no existe como tal una fisiopatología. Se piensa que se participa desde la parte embrionaria y esto asumimos que es desde la parte de inicio del mesodermo. En esta parte que se forma, la parte muscular que se divide entre el mesodermo paraxil y el axial, generalmente va a haber una distinción entre el músculo esquelético y el músculo liso visceral. Entonces, se cree que esta fisiopatología va encaminada por alguna dislocación de algún gen o alguna proteína que se haya traslocado o que se haya sintetizado de manera no correcta. Tenemos nosotros que entender que para entender una fisiopatología tendremos que saber la fisiología normal del órgano. En esta parte, bueno, nosotros tenemos una representación en donde vemos el músculo, donde está una fibra muscular, una miofibrilla, un endomicio, un fascículo, que el fascículo va a ser el conjunto de fibras musculares, que este conjunto de fibras musculares o de fascículos va a tener como tal la función de un músculo o va a conformar un músculo. Quiero comentarles también que si el músculo está vascularizado, por ahí vamos a tener nosotros la nutrición de este órgano, vamos a tener las células del sistema inmunológico. Por ejemplo, hablamos, 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 hablamos de linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, todas las células de reconocimiento moral y de reconocimiento inmunitario que nos van a estar ayudando a estar viendo que ese órgano no tenga ningún otro cuerpo extraño, que no tenga un organismo que le esté produciendo un problema. Pero también tenemos muchas veces o en ocasiones que hay un complejo inmunitario, hay depósitos de anticuerpos en este tipo de órganos, por ejemplo, vamos a hablar del músculo, en el cual, pues, ese tipo de células pueden empezar a atacar ese tipo de anticuerpos. Entonces, como no sabemos cuál es la fisiopatología de la enfermedad, nosotros creemos que esto puede llegar a ser de origen embrionario y que viene del mesodermo. Sin embargo, los órganos involucrados van a ser el músculo y el nervio periférico. Quiero comentarles a ustedes que en realidad esta enfermedad es un trastorno en el cual va a estar más enfocado la lesión al músculo que al mismo nervio periférico. ¿Por qué? Porque los ceosinófilos, los linfocitos, los neutrófilos pueden estar montando una respuesta inflamatoria a lo que es la fibra muscular, no el nervio. El nervio va a ser afectado de manera directa. ¿Por qué? Porque el músculo está siendo afectado. Entonces, para esto vamos a entender que la fibra muscular se va a componer de la sarcomera, va a estar conformada de lo que es las fibrillas, las miofibrillas e incluso por las proteínas. Entonces, si ustedes recuerden que tenemos la lactina y la miocina, que son obviamente dos proteínas que van a actuar directamente para hacer lo que es el cierre de la sarcomera. Esto nos va a ayudar muy bien a identificar que su función es la contracción, la extensión del mismo músculo, dándole posición al cuerpo e incluso una función, rotación, pronación, desplazamiento del mismo individuo. Es importantísimo saber que el músculo, aparte de que tiene obviamente estas proteínas, si alguna de estas proteínas no se encuentra, entonces su función se va a ver afectada. Hablamos, por ejemplo, que también este tipo de la sarcomera está conformada de lo que son las bandas H y las bandas M. Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque estas bandas van a hacer lo que es la contracción. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, necesitamos nosotros lo que es un estímulo y ese estímulo va a venir por un neurotransmisor, generalmente acetilcolina. Esta acetilcolina como neurotransmisor, que lo vamos a ver representado, va a entrar directamente en contacto con la placa neuromuscular para liberar este tipo de neurotransmisor y llevar una señal, que es una señal química. Y de esta manera, ¿qué es lo que va a hacer? Un intercambio iónico, va a haber una serie de intercambio iónico, va a haber una despolarización de la membrana y lo que va a haber es una entrada de calcio. Ese calcio se va a pegar directamente, si ustedes recuerdan en sus clases de fisiología, a la troponina C. Ajá. Y C, ¿por qué? Porque va directamente a lo que es el calcio. Cuando esto lo, el cuaderno de la troponina C capta el calcio, que es lo que se hace, la unión de lo que es la actina y miocina. ¿Vale? Entonces, siempre necesitamos un potencial de acción y ese va a venir de un neurotransmisor. ¿Qué pasa si no tuviéramos nosotros esa estimulación química de ese neurotransmisor? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, lo que va a pasar es que no va a haber contracción. Y un músculo no contraído, lo único que va a generar es una atrófia. Para esto, el potencial de reposo, pues aquí se los puse. El potencial de sinapsis es menos 70 milivolts. El potencial de membrana en reposo del músculo esquelético, menos 85 a 90 milivolts. Fibra nerviosa, menos 85 a 90, a menos 90. El corazón, menos 90 a 100. Y el músculo liso visceral va a venir de los menos 40 a menos 60. Bueno, esta es una fuente. Hay muchas fuentes que manejan distintos tipos de potencial de reposo, pero caen, por lo general, en el mismo rango. Y bueno, como les comentaba, la fisiología es importante. ¿Qué tal si nosotros no tenemos como tal esa apertura de neurotransmisores? ¿Por qué se puede llegar a ver afectado? Bueno, puede ser algún tóxico en el cual nosotros tengamos algún tipo de trastorno. Por ejemplo, alguna proteína como la del tétanos, en la cual tenemos una gran cantidad de exacerbación en los receptores de acetilcolina. Y entonces, la tetania empieza a lo que es la estimulación de acetilcolina. Empieza a haber una gran cantidad de salida de ese neurotransmisor. Entonces, llega la tetania del músculo. Si ustedes se acuerdan, ¿qué es la tetania del músculo? Que es la rigidez en la cual el músculo se llega a fatigar en algún momento. Entonces, hay una extensión de esas fibras musculares, actina y miocina. Y entonces, estamos nosotros viendo un paciente rígido, ¿vale? Generalmente, Clostridium tetanin es el que está participando en esta parte del tétanos. Entonces, si ustedes se fijan, hay que saber un poco la fisiopatología muscular para que nosotros podamos entender cuál es el problema en varias enfermedades neuromusculares. No nada más tétanos ni tampoco miocitis. Hay muchos colegas que empiezan a comentarme que en esta enfermedad lo que se ve afectado es el nervio periférico. Y yo siempre les digo, ¿qué tipo de nervio y cuál es el nervio que se ve afectado? Bueno, pues nosotros hablamos de que entonces en este órgano puede haber problemas tanto de calcio, neurotransmisores o alguna deficiencia de las fibras musculares. Pero también nosotros tenemos una afección nerviosa o periférica. Esa lesión nerviosa, pues bueno, puede abarcar sobre todo que el nervio periférico es el nervio periférico sale de una parte del sistema nervioso central. En realidad no va a estar participando de manera excluyente. Tiene que haber como tal un conjunto. En esta parte está en contacto con el músculo. Pero mucha gente me dice, bueno, es que el problema es el nervio. El sistema inmunológico ataca el nervio. Tal vez puede llegar a pasar, pero no es así debido a ya los estudios que se han encontrado en los cuales se pueden aislar algunos nervios periféricos. Sí hay algunas células que están adheridas a la parte del epineuro. Y aquí les presento lo que es la parte conformacional de un nervio periférico. Están las fibras nerviosas, que son las fibras nerviosas muy pequeñas o neurofilamentos, que les llaman. Tenemos un conjunto de fibras nerviosas que nos va a dar el endoneuro. Completamente son estas estructuras redondas que ustedes ven aquí. Y a los límites del endoneuro vamos a ver un perineuro, que es toda esta zona que está recubriendo las fibras nerviosas, las neurofibrillas y el endoneuro. Y el epineuro es la parte externa del nervio periférico que va a estar envolviendo todas estas fibras nerviosas. Para esto nosotros tenemos que recordar que hay fibras nerviosas o fibrillas nerviosas que pueden estar inervando al músculo. Inervación. Y que estas fibras nerviosas van a estar recubiertas de mielina. Pueden estar o no pueden estar presentes las vainas de mielina. Para esto entonces tenemos lo que son nervios periféricos amielínicos y otros nervios periféricos mielínicos. O fibras nerviosas mielínicas o fibras nerviosas no mielínicas. Ajá, amielínicas serían. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el nervio siempre va a tener dos clasificaciones. Periférico, mielínico o amielínico. Ajá. ¿Y qué es lo que hace la proteína mielina? Si ustedes recuerdan, lo que hace es mandar más rápido el impulso nervioso. De hecho, hace que sea de manera directa porque la mielina es un aislante, ¿vale? Entonces, si recuerdan, el impulso nervioso viaja directamente más rápido en las mielínicas que las amielínicas, ¿vale? Entonces, la mielina es realmente un aislante eléctrico y ayuda directamente a que salte más rápido el potencial eléctrico. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque hay una parte del diagnóstico de esta enfermedad que lo pueden ustedes hacer bajo algún tipo de estudio neurofisiológico. Aquí tenemos nosotros lo que es una membrana, una membrana sináptica. Y lo que ustedes ven aquí es la acetilcolina. Es un neurotransmisor visto en una tercera dimensión. Vemos que aquí el neurotransmisor está entrando por esos canales. Y son importantes, sí, son muy importantes porque ellos delimitan el impulso, la estimulación hacia los músculos y la función en el momento indicado de ese músculo. Ahora, las otras células involucradas que son importantes, no voy a poner linfocitos ni neutrófilos, pero vamos a ver la célula involucrada en esta plática, es el eosinófilo. ¿Ustedes se acuerdan para qué sirve el eosinófilo? Bueno, sus funciones de esta célula es fagocitar y destruir alguna bacteria que se encuentre alrededor de donde está el problema. Recordemos que siempre cuando hay una lesión hay inflamación, apoptosis, diapedesis, hay receptores en los cuales la cascada inflamatoria es dolor, rubor, tumor y calor. Siempre que hay estos cuatro indicios de inflamación, pues vamos a tener una respuesta de varias células en las cuales van a llegar todas a un sitio y van a montar una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a tener esos cuatro puntos cardinales importantes. Dolor, rubor, tumor y calor. Y bueno, aparte de esta célula, tiene la participación de procesos inflamatorios, participa en el proceso inflamatorio y empieza a degradar esos gránulos que están dentro de ella para generar su función que es degradar bacterias o incluso algunas proteínas que se pueden llegar a estar sintetizando de manera aberrante. Si nosotros nos ponemos a pensar, hay algunos artículos en los cuales se demuestran que el músculo puede estar también teniendo un depósito de proteína como un anticuerpo en el cual esté generando anticuerpos de manera involuntaria y que el sistema inmunológico los puede estar reconociendo como ajenos. Entonces se monta la respuesta inflamatoria. Esto también, esta enfermedad, no solamente es una miocitis eosinofílica, puede ser una miocitis neutrofílica, puede ser una miocitis leucocítica, entonces puede participar incluso diferentes tipos de células inflamatorias. En este caso estoy colocando eosinofílica, pero pueden encontrar neutrófilos, linfocitos, cualquier célula en el músculo. Y como les comentaba, la fisiopatología de la enfermedad aún todavía nosotros no la reconocemos, no hay una fisiopatología que sea completamente un paso a seguir, pero sabemos que la respuesta inmune se empieza a alterar y entonces se le llama respuesta alterada de la inmunidad celular, en donde algunas células empiezan a montar una respuesta inflamatoria contra el órgano, que en esta parte es el músculo, y bueno, va a haber una infiltración de osinófilos, de neutrófilos o de linfocitos en esas fibras musculares. Fíjense cómo está enfocada la fisiopatología de acuerdo a los cortesistopatológicos que tenemos de los colegas que se dedican a patología. Nunca dice que la respuesta esté montada en una parte de algún nervio específico. Se pueden llegar encontrados adosados al perineuro, algunas células inflamatorias, pero no hay como tal el indicio de que se estén comiendo la mielina o que se estén comiendo otro tipo de estructura del nervio periférico, porque he encontrado muchos médicos que hablan sobre todo de que tiene una atrofia muscular y eso es porque el nervio se afectó. No, sí se afectó, pero la causa no es por el nervio, es el músculo el que está siendo afectado, el que está siendo atacado por estas células inflamatorias. Entonces, hablemos con propiedad porque podemos tener algún propietario que sea médico, me tocó un propietario que es inmunólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Autoinmunes ahí en el Seguro Social, que me dijo, a ver, espérame, entonces, ¿tu enfermedad va enfocada al nervio? Y yo le dije, no, va enfocada al músculo. Y me dice, ah, ok, entonces son como las neocitis que presentan los humanos. Le digo, muy parecida y muy, muy cronológicamente la fisiopatología, igual no tenemos indicios. Y me dice él, claro, no hay indicios tampoco en medicina humana. Entonces, lo que se propone es siempre hablarle a los propietarios con lo que nosotros sabemos. Y quiero comentarles esto porque vamos a hablar de algunas patologías que son diagnósticos diferenciales en los cuales se ve involucrado el nervio, pero no el músculo. En esta enfermedad de la neocitis, de los músculos masticatorios, de los músculos parietales, temporoparietales de la cabeza del perro, se va a ver más involucrado la respuesta autoinmune al músculo que al nervio, ¿vale? Para que desde ahí empecemos nosotros a clasificar que esto no es hacia el nervio, ¿vale? Y por lo tal, vamos a tener nosotros, al tener esta infiltración de osinófilos a las neofibrillas y a las fibras musculares, vamos a tener la lesión muscular inflamatoria y la atrofia muscular, ¿vale? ¿Por qué se va a atrofiar el músculo? Bueno, se sabe o se piensa que la parte de lo que es la placa neuromuscular se vea afectada porque empiezan a perder ese tipo de receptores porque la respuesta inflamatoria, como ustedes saben, actúa para degradar todo, llega en la célula limpiadora, que en este caso es neutrófilos, linfocitos, toxinófilos, y empiezan a degradar. Montan una respuesta inflamatoria, pero esa cascada de inflamación no es regulada y entonces en esos momentos nosotros tenemos una serie de cascadas preinflamatorias, una serie de actividades de esas células inflamatorias hacia el músculo, hacia la parte muscular, hacen todo pero no hacen nada, es decir, montan una respuesta inflamatoria en donde no hay algo ordenado, empiezan a comerse tanto células realmente sanas como células afectadas y entonces no hay una distinción en este proceso inflamatorio en el cual nos digan oye, ¿sabes qué? ¿Esta está afectada? No, ellas arrasan con todo porque es una respuesta autoinmune, una respuesta montada al mismo cuerpo. Características de esta enfermedad, bueno, no hay una predisposición de raza, no tenemos como tal una raza específica, se sabe muy bien que podemos tener algunas razas como el bóxer, labrador, el pudo, el chihuahueño, los mismos mestizos, el pastor alemán, pero en realidad no hay una raza específica. Tampoco existe una edad, por ejemplo, aquí puso un perrito que es de edad avanzada, pero puede darse en perros pequeños, he tenido perros entre los 6, 7 meses de edad, 8 meses de edad, un año, hasta los 6, 7, incluso a los 12 años, en donde se empieza a montar una respuesta inflamatoria no específica e idiopática, de hecho, es una enfermedad que se supone que es idiopática, y se está trabajando con algunos marcadores que nos den algunos indicios de este tipo de origen de esta enfermedad. Tampoco existe sexo que si se ven más afectadas las hembras, los machos, no. En lo general puede presentarse a cualquier edad, en cualquier sexo, a cualquier raza, no hay predisposición. Los signos clínicos, muy importantes, podemos ver nosotros debilidad muscular e incluso atrofia de los músculos de la cara. Generalmente, los pacientes llegan y lo primero que ustedes van a ver en una fase aguda, que a veces ese es el problema de estas enfermedades inflamatorias y de difícil diagnóstico, porque en realidad la enfermedad de la miocitis, de los músculos masticatorios, la miocitis teosinofílica, linfocítica o neutrófila, en realidad es muy difícil. Quiero comentar que en Ciudad de México siempre pasa de que el perro empieza con una, un problema en el cual nosotros vemos que empieza a cojear a levantar la mano, a levantar una extremidad, la pata trasera, y entonces muchos médicos pueden correlacionarlo con un acto de este problema ortopédico, convulsión parcial, pueden incluso confundirlo con algún tipo de traumatismo. Lo que nosotros vemos es de que el perro tú lo puedes llegar a palpar, puedes sentir que el perro al momento de que tú lo palpas puede llegar a chillar. Puede ser en diferentes partes una poliomeocitis en donde se vean involucrados todos los músculos estreados esqueléticos de todo el cuerpo o podemos también 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 ver solamente la parte de los músculos de la cara. A mí nunca me ha tocado un perro que sufra de disfagia, que tenga problemas de megaesófago y que también tenga este problema de neocitis. No porque no me haya tocado, no vaya a existir, está reportado en varios artículos en los cuales tienen esas complicaciones. Recordemos que es músculo estriado y músculo liso visceral. Hay algunos pacientes que nos pueden llegar así con la boca abierta en la cual nosotros podemos ver una lesión en el nervio trigémino, rama, porción mandibular en donde nosotros le abrimos la boca al perro ni necesidades tenemos de abrir la boca, más bien la cerramos, hacemos el mentón, el proceso mentoniano hacia arriba, tratando de cerrar esa boca y lo podemos estar haciendo varias veces. Entonces, el perro lo que tiene es que la boca está hacia abajo, ¿vale? Puede estar involucrado no solamente este deterioro por una miocitis, recordemos que existe otra enfermedad que se llama enfermedad crónica de la articulación mandibular o puede llegar a ser también por una afección de alguna falta de algún mineral o alguna lesión traumática, hay que checar muy bien ese paciente, hacer una historia clínica, revisar sobre todo los pares craneales en el examen neurológico, checar también cómo está la musculatura en esa zona, cuánto tiempo lleva, porque a lo mejor no es ni siquiera una enfermedad crónica de la articulación mandibular, puede llegar a ser que este paciente ya tenga una fase crónica de miocitis canina crónica, los generalmente los músculos afectados por estas enfermedades a nivel de la cara es el temporal, el macetero, el vigástrico rostral y el perigoideo medial y lateral, el perigoideo medial y lateral están por debajo del arco sigomático, incluso el digástrico igual pasa por la parte ventral de la mandíbula y hace una posición en la parte de la articulación mandibular. Entonces estos son los músculos que se pueden llegar a ver afectados, pero tengan mucho cuidado porque les voy a presentar que la clasificación de esta enfermedad puede ser una fase aguda y una fase crónica o gran desventaja que tenemos acudido nuestro paciente o el que ahora es nuestro paciente a una primera consulta con un médico externo. Nosotros lamentablemente no sé qué es lo que pasa pero de repente asumimos que el propietario nos dice todo o que el propietario sabe muy bien que nosotros sabemos todo pero debemos empezar a hacerle un historial clínico a ese paciente y preguntarle todo desde un inicio al propietario porque a lo mejor nos dice saben que lo medicó con analgésicos el primer médico y el perro respondió al dolor porque los primeros signos clínicos en la fase aguda va a ser inflamación de los músculos masticatorios vamos a tener un trismo saben ustedes que es el trismo es un dolor y un cosquilleo es como un calambre en esos músculos es un dolor muscular sobre todo se da en la zona de la cara tú puedes palpar al paciente y el paciente puede hacer un movimiento en el cual no le agrade que le toques el rostro esos pacientes pueden llegar a acusar con debilidad muscular pueden empezar como les dije con una cojera pueden empezar con movimientos en los cuales ustedes vean que es como un desmayo o que estén débiles que les digan es que les dieron vitaminas porque se veía débil el perro o el perro no quería caminar muy bien o el perro le costaba trabajo poder desplazarse entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que cursa con una debilidad muscular esta enfermedad y que no solamente puede llegar a ser en los músculos de la pueden ver involucrados todos los músculos también puede cruzar la fase cruda con fiebre dolor que es lo que pasa cuando nosotros vemos un perro con fiebre mandamos antibióticos que es lo que hace el antibiótico entre una célula de respuesta inflamatoria reduce su capacidad de respuesta y entonces ayuda al proceso inflamatorio que es lo que hacemos siempre para el dolor mandamos o belopsicam o mandamos tramadol o algún tipo de AINES si le va bien pues bueno y tiene la certeza de que es esta enfermedad le mandan corticoides el perro mejora pero después en tiempo determinado el perro empeora y entonces eso es algo que a veces dice la gente es que caminaba muy bien cuando le inyectó el otro doctor no sé que le inyectó pero se recuperó rapidísimamente pero después empeora entonces lamentablemente no nosotros tenemos que saber muy bien que estos puntos cardinales que les comenté de fiebre dolor alteración laringofaringea que el perro a lo mejor no pueda deglutir evaluar muy bien lo que es la parte del nervio deglutorio evaluar también la parte en la cual el glosofaringeo nosotros metemos los dedos en la parte de la boca del perro y sacamos la lengua o ponemos los dedos detrás de la lengua y el perro hace la deglutación hacia atrás todo eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta entonces examen físico general examen neurológico historia clínica es importante puede ser que a lo mejor no nos llegue en esta etapa o esa fase aguda el paciente y nos llegue en una fase crónica en donde nosotros vamos a tener lo que ya vimos la atrofia de los músculos masticatorios incluso problemas para debiutir incluso problemas para masticar que cree doctor el perro se siente como que una dureza no puede abrir bien la boca ok sabe que vamos a hacer una exploración que tiene dolor de sus músculos ah perfecto voy a checar porque tremor de intención sabe que el perro veo que de repente los músculos como que se contraccionan como que hay una contracción o que el perro está temblando constantemente como si tuviera frío a lo mejor todos estos puntos sean reflejo de la enfermedad de miocitis ahora tenemos también una miocitis viral que es una miocitis atrófica de los músculos maceteros por una mioclonía sostenida que es por distemper hay que checar también esa parte ¿vale? porque esa miocitis generalmente es una miocitis atrófica de los músculos por la mioclonía de distemper o que el nervio trigémino porción maxilar está afectado por un problema viral pero ahí si es el nervio ah la patología inicial fue moquillo como lo sé tiene mioclonía ajá ¿puede haber mioclonía en esta enfermedad? tremor una cosa es un tremor y otra cosa es una mioclonía la mioclonía es un evento repetitivo de contracción muscular la otra del tremor es una contracción ligera de fase ligera en la cual ustedes van a ver que se despolariza la membrana se contrae pero no mantiene esa contracción todo el tiempo ajá y en el moquillo sí hay una mioclonía constante que es la contracción del músculo constantemente y por eso se va a atrofiar el músculo o puede haber incluso una lesión del nervio trigemino porción maxilar pero hay que ver y buscar muy bien la causa ¿vale? visualización de la cara vamos a ver un perro en lo cual se ven los salientes óseos ¿por qué? porque esta atrofia muscular está muy avanzada ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad? bueno podemos tener nosotros la parálisis nerviosa del nervio trigémino porción maxilar la patología de la articulación temporomandibular puede ser que ese paciente nos llegue en fase aguda y lo primero que veamos es debilidad muscular y falta de la capacidad motoria podemos pensar en miastenia gravis recordar muy bien esta parte la hismaniosis sobre todo debilidad muscular fiebres respuesta inflamatoria toxoplasmosis en gatos la verdad desde que no lo he visto yo en la Ciudad de México pero hay artículos y hay documentos que dicen que si puede haber como tal un parámetro en donde debemos de meter nosotros esa parte pueden estar enquistados algunos taquizoiditos o los taquizoiditos directamente o los bradizoiditos en la parte muscular enquistados en los músculos a mi nunca me ha tocado pero puede llegar a ser que lo metamos como un diagnóstico diferencial lectospirosis también por lo general yo he visto incluso perros con lectospirosis que me han llegado convulsionando ajá entonces también con debilidad muscular me han llegado lectospirosos entonces puede llegar a entrar dentro de los diagnósticos diferenciales síndrome de mala absorción un perro que no come está débil un perro que no absorbe que tiene esa mala absorción que no absorbe me tocó en un husky en un Siberian husky hace dos años y medio en donde el perro tenía diarreas pero lo que eran diarreas completamente estaba demasiado ese perro era un cachorro de siete meses era porque el propietario le dio eutanasia antes de cualquier otra cosa entonces como le diagnosticaron el síndrome de mala absorción hicieron una biopsia intestinal y todo esto a mí me llegó porque el perro tenía una debilidad muscular y aparte tenía una emaciación en la cara y en la parte de lo que son los hombros y en la escápula se veían todos estos músculos emaciados y me llegó a neurología pensando que era una gastenia gravis pero en realidad el perro lo que comía todo lo defecaba y eran diarreas completamente feas entonces lo mandan como una enfermedad neuromuscular cuando puede llegar a ser un trastorno de síndrome de mala absorción en donde tengamos emaciación de los músculos lupus eritematoso es muy importante checar esto porque también hay emaciación de los músculos he visto muchos perros emaciados muchos perros en los cuales hay atrofia muscular y que pueden ustedes estar pensando que es otro tipo de respuesta inflamatoria entonces diagnósticos diferenciales ustedes tienen esta lista grandísima que lo podemos nosotros hacer incluso más grande pero dentro de las neuromusculares son las primeras que ustedes tienen que empezar a descartar ¿y cómo lo van a hacer? bueno prueba de lectospira schmania que consideran que es una miastenia de curso agudo bueno pues entonces hago la prueba con mestinon que es pididostigmina si ese paciente no mejora entonces su problema no es miastenia gravis es un problema inflamatorio ese es el problema de las enfermedades neuromusculares que en miastenia gravis tendemos que mandar a hacer un automarcaje que más o menos el panel está como en unos 12.500 pesos entonces no creo que ningún propietario bueno yo tengo siete que si de plano me dijeron necesito ahí está la 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 prueba de anticuerpos me obtenía gravis positivo entonces habrá gente que pueda tener el acceso también a este tipo de de este de laboratorios y habrá gente que no entonces podemos hacer una prueba fácil le das pididostigmina si no mejora en 24 horas entonces no es mestinia gravis es otro problema ¿vale? porque recordemos que la pididostigmina va directamente a los receptores de ceticolina y esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria ¿vale? síndrome de mala extorsión todo eso tienen ustedes que checar métodos de diagnóstico bueno pueden ser ustedes muy analíticos y pueden ver que en la fase aguda pueden tener ustedes toxinófilos elevados y seca elevada en algunos artículos se encuentra reportado pero lamentablemente a ustedes les llega el paciente cuando trae estudios de sangre cuando ya estuvo medicado cuando ya estuvo a lo mejor tres o cuatro o cinco días medicado cuando se recuperó y es la segunda vez que tiene este problema entonces ya no es una fase aguda es una fase crónica y para esto pues bueno pueden hacer ustedes el uso de resonancia magnética aquí vemos una zona hiperintensa en donde está el músculo macetero el músculo frontal con una hiperintensidad esto puede llegar a ser una zona inflamatoria las zonas inflamatorias y en un T1 en un T2 se ve agua líquido se ve hiperintenso entonces pueden hacer uso también de la tomografía pueden hacer uso de la resonancia magnética viendo los cambios en la imagen siempre van a ver una lesión los músculos aquí se ven en una forma gris un tono gris si encuentran aquí ustedes ya lo que es la parte de agua o líquido el ojo siempre va a estar lleno de agua porque obviamente aparte de que esté irrigado va a haber una cierta cantidad de agua aquí el fondo vitrio se va a ver obviamente negro pero ustedes pueden ver aquí lo que es la parte de hiperintensidad en donde ya hay una lesión o pueden hacer ya uso de lo que son tomografías tridimensionales en las cuales ustedes ven que los músculos van haciéndose este es un músculo real completamente bien y esto ya es un músculo debilitado pueden ver incluso un cerebro ya tomográficamente reconstruido los ojos tomográficamente reconstruidos pueden utilizar este tipo de diagnóstico pero el método de diagnóstico confiable va a ser la histopatología dentro de la histopatología quiero comentarles que hay una controversia porque los que siempre mandan histopatologías ustedes creen que el médico patólogo tiene la responsabilidad de terminar todo el diagnóstico y eso es algo que no puede ser el histopatólogo el patólogo lo que nos va a decir es lo siguiente mándame una muestra de tejido que sea suficiente lamentablemente en estos pacientes yo lo tomo de la parte de los parietales de los músculos parietales es hacer incisión en la piel hacer una disección al músculo y ese músculo va a estar tan delgadito que a lo mejor puede estar con una tela que es una tela fibrosa obviamente porque hubo una respuesta inflamatoria y va a dejar una adherencia ese tipo de adherencias o ese tipo a lo mejor de telas de fibrina va ustedes no van a poder diferenciar una parte muscular y una parte afectada entonces yo lo que hago es incido piel tomo una muestra de los temporales del temporal del músculo temporal y la pongo directamente en formol el patólogo lo que me va a decir es este perro tiene una atrofia muscular y hay una inflamación y degeneración muscular cuando ya detecta una inflamación y una degeneración muscular que es lo que procede necesitamos hacer más estudios y por ejemplo en esto hay que hacer automarcaje y el automarcaje es muy importante ¿por qué? porque es el que va a determinar qué tipo de enfermedades a qué anticuerpos estamos nosotros marcando qué tipo de alteración degenerativa o inflamatoria está montándose en ese músculo y darle nombre y apellido a ese tipo de enfermedad les comento una experiencia que yo ahora ya sé si ustedes van a hacer una histopatología y quieren hacer un automarcaje con inmunohistoquímica que para este diagnóstico se debe de realizar entonces ustedes tienen que mandar al histopatólogo la pieza en el mismo día que ustedes la están obteniendo para que en el mismo día se pueda encapsular en paragina y que se puedan pegar los anticuerpos en ese tejido si pasan más de tres o cuatro días o siete días en formol el nivel antigénico de esa muestra ya no va a ser el correspondiente para poder dar el diagnóstico ustedes tienen solamente de veinticuatro a cuarenta y ocho horas para poder mandar ese tejido y que llegue en veinticuatro y cuarenta y ocho horas con el histopatólogo para que se fije en la parafina si no la inmunohistoquímica no va a funcionar vale y bueno pueden hacer el uso también para el diagnóstico de electromiografía aquí es que es lo que ustedes van a ver van a ver lo que es la parte de la contracción muscular la parte estructural y fisiológica del músculo si ese músculo tiene un potencial de acción en realidad tiene una espiga que esté marcándoles a ustedes que el músculo está sano pues bueno entonces podemos nosotros diferenciar entre una miocitis o a lo mejor una miastenia cuál es el problema de estos de este tipo de diagnóstico de electromiografía no no todos los hospitales se cuenta con el aparato la capacitación del personal quien te haga la electromiografía quien realice la interpretación de esos estudios si ustedes se fijan aquí hay una tablita en donde hacen un promedio el número de tiempo en el cual hicieron el potencial de acción y cuál es el marcaje de 25 menos 40 milivolts por segundo entonces es importante ya no solamente tener el reporte sino interpretar ese estudio oye y qué pasa si está debajo del potencial de acción muscular pues entonces ese músculo ya no funciona ya está atrofiado ya hay una muerte como tal de ese músculo y lamentablemente los parámetros incluso para identificar miastenia y miocitis todavía no están bien regulados en perros entonces puede haber también una controversia entonces el punto máximo lo que es el diagnóstico definitivo se los va a dar la histopatología y la inmunoistoquímica tratamientos médicos el uso de glucocorticoides para la la disminución del problema inflamatorio es muy bueno pueden utilizar ustedes lo que es dexametasona aquí le pusimos pregnisona pero no se me pasó es dexametasona a 0.1 miligramos a 1.5 miligramos por kilo por vía oral la verdad es de que no apunten esta parte porque esta parte ahorita la vamos a ver en otra en otra diapositiva que es más ilustrativa y la la dosis de este medicamento puede ser bajo una serie de intervalos semanales por reducción de 0.1 a 0.1 por kilogramo por día peso ¿vale? podemos utilizar el alin a mí me gusta mucho en pacientes muy pequeñitos por ejemplo que sea un perrito George Charterrier o un pomerano que empieza con meositis de los músculos masticatorios es fácil fragmentar ese tipo de pastillita a darle el sus a darle la la suspensión hay algunos que son muy mañosos me tocó un perro hace poco que le dimos que le daban el jarabe y se provocaba el mismo vómito el perro y ahí va todo el medicamento entonces hay algunos que son muy mañosos que no les recomiendo ese tipo de tratamientos y el tratamiento en realidad el protocolo de tratamiento para esta enfermedad va como lo indiqué aquí como lo pone en esta tabla protocolo de tratamiento las dosis pueden ir de 1.5 a 5 miligramos esto como es la miocitis canina aguda cuando a ustedes les llega a un paciente con esta enfermedad de manera aguda dolor este inflamación que el problema aquí es diagnosticarlo pero ustedes me van a decir ¿cómo lo diagnostican? bueno hay que ver seca seca es un parámetro de contracción muscular y también pueden ver los sinófilos elevados ¿vale? entonces hay un proceso inflamatorio pueden ustedes tomar biopsia y mandar desde ese momento la histopatología ahí es que hasta que se vea la parte crónica y la atrofia no no necesariamente por eso hay anticuerpos para hacer el automarcaje en músculo y que es lo que vamos a ver recuerden que como proceso inflamatorio ustedes pueden tener una histopatología en donde vean eosinófilos o linfocitos pegados a las fibras musculares la dosis 1.5 de 1 a 1.5 miligramos ajá de prednisolona o prednisona pueden utilizar las dos incluso o alguna de las dos prednisolona o prednisona a esta dosis kilogramo por día ajá por una semana después pueden pasarse de 0.5 a 0.7 kilogramos día ajá de 2 a 3 días es decir intercalándolo si ustedes ya fijan no lo vamos vamos a dejar una semana con esta dosis y después vamos a ir intercalando cada segundo día cada tercer día ahora una dosis más baja luego a la tercera semana podemos bajarle a 0.7 miligramos kilogramos día ajá alternado es decir un día así un día no un día así un día no con esta dosis a la tercera semana ahora lo podemos extender si se debe de extender porque es una enfermedad que nosotros debemos de ver lo que es la mejora del dolor la mejora de la atrofia muscular y como lo podemos nosotros identificar bueno pues la evolución de las glucemias evolución clínica estos son los controles que ustedes deben de llevar evolución de la clínica las glucemias incluso el examen físico del paciente y entonces lo podemos extender a dos meses a una dosis de 2.5 a 5 miligramos kilogramos día alternado vale la miocitis crónica la miocitis canina crónica ah que ya me llegó el paciente y me llegó con alteración ya de la emaciación de los músculos ahora ¿qué hago Alberto? bueno haz tu diagnóstico manda histopatología manda inmunohistoquímica y una vez que detectes ese perro no dejes que avance más el problema inflamatorio porque eso le va a ocasionar debilidad incluso puede llegar al paciente a ya dejar de comer a ya no degustir a que los músculos de la cara ya no tengan función a que el trigémino esté atrofiado también y eso hace que la mandíbula se quede abierta entonces ¿pueden ustedes evitar eso? sí evitando que el músculo se deteriore más ¿puedes tener un nervio el nervio trigémino porción parpebral porción mandibular intacto? sí pero si no hay un complemento y su complemento es el músculo nada más ese nervio está de aparador porque puede soltar acetilcolina pero como no hay receptores para recibirlos en el músculo no va a haber una función entonces ese nervio está de aparador la miocitis crónica la miocitis canina crónica puede irse con los siguientes igual la misma dosis a dos semanas ajá la misma dosis que la que la miocitis este aguda igual alternada nos vamos con tres semanas y dos meses nosotros tenemos que entablar un tratamiento de dos meses suspender y después empezar con el mismo protocolo como lo hemos hecho cuál es la importancia de esto mantener el sistema inmunológico no deprimido lo estamos manteniendo estable y lo que requieren ustedes aparte de esto de glucemias y de colaboración clínica es hemogramas mucha gente me ha dicho y por qué no dar azatropina doctor bueno este medicamento que también lo utilizan en lupus eritematoso en enfermedades autoinmunes si leen ustedes la cajita o en algún bademecum generalmente ocasiona anemias y destrucción de médula ósea entonces por una parte a lo mejor los glucos rupicoides si exageramos y no llevamos un protocolo de tratamiento bien estructurado podemos ocasionar un cushing que sea pues ocasionado por el médico ¿no? yo le diría este pues un cushing diatrogénico ¿no? pero si si todo está bien si ustedes hacen su control de hemograma no les estoy pidiendo fíjense no les estoy pidiendo ni siquiera un control de hormonas es un control de hemograma glucemias si quieren poderle hacer un ultrasonido pues le hacen su ultrasonido pero yo lo que evalúo es función renal hepática glucemias y hemograma ¿vale? si quieren utilizar azatropina pues tengan en cuenta que es un medicamento que ocasiona anemias y que puede llegar a ocasionar una destrucción de la médula ósea ¿vale? para que luego no se pongan con el susto de que ay si tiene una anemia no regenerativa ¿y qué está tomando? azatropina ah perfecto y nunca se va a regenerar ¿eh? entonces a veces hay unos colegas que se molestan pero yo creo que con glucocorticoides con esteroides bien manejados con una buena un buen manejo de su médico hay que también entender hacerle entender al propietario esa parte porque el propietario se va a pensar porque le damos esteroides por dos meses se acabó no ustedes descansan al segundo mes evalúan al paciente dos semanas y si ven que regresa otra vez con el signo clínico súper fuerte empiezan con la dosis incluso que manejan en dos meses ya no se vayan con la de una semana no la de dos meses ¿vale? entonces pueden hacer eso o pueden utilizar los esteroides de liberación prolongada a estas dosis que manejamos ¿vale? lo malo es de que esa liberación prolongada va a mantener uno o 1.5 pero diario ajá ya no de manera alternada si ustedes quieren hacer un protocolo de manera alternada entonces si tiene que ser vía oral forzosamente espero que haya quedado bien este protocolo de tratamiento y los puntos de valoración médica se los vuelvo a decir estudios de sangre función renal hepática hemograma exploración física del paciente no solamente física pueden hacer ustedes el uso de ultrasonido para ver cómo están todos los órganos internos pueden hacer incluso examen neurológico que no les cuesta absolutamente nada un examen neurológico lo único que necesitas es un martillo percutor una pinza y saber muy bien cuáles son los reflejos y qué es lo que están evaluando no más otra parte del punto de valoración e importante que ya no es parte suya que el propietario le dé en realidad el medicamento al perro es que qué cree doctor este mi vecina me dijo que su papá se había muerto por el uso excesivo de glucoporticoides y que eso lo mató pues sí yo más bien diría que el médico lo mató porque no le supo hacer un protocolo bien elaborado a ese paciente es que tuve otro perrito pero la previsiona me han dicho que es muy es una hormona que es muy mal depende para qué cuál es su diagnóstico qué es lo que usted va a realizar entonces no solamente ustedes están involucrados aquí mucha parte es el propietario si el propietario no quiere dar la previsiona la previsionosolona la dexametasona porque tiene miedo ese perro no va a mejorar y ese perro va a estar saltando constantemente en diferentes médicos por eso es importante que ustedes le entreguen un diagnóstico con pruebas reales que diga es que usted nunca me dijo que había que hacerle una inmunohistoquímica no yo le dije aquí está en una receta usted me la firmó yo firmé también en la receta y necesito aclarar la situación no quiso usted hacerle el estudio no tengo un diagnóstico definitivo y entonces ustedes se amparan ante eso un caso clínico es este paciente que no es directamente mío este paciente es un llamado Coco es una hembra llego en otra clínica y la doctora Rocío Villazán que es la doctora que hace la rehabilitación conmigo me pidió un apoyo con este paciente y vemos por ejemplo que este paciente tiene una emaciación o una atrofia muscular en los temporoparietales por debajo también tenemos el perigomatoideo lo tenemos directamente muy atrofiado y la emaciación que ya nos hace ver el arco sigomático este perro empezó también con disfagia ya empezaba con problemas incluso hasta para masticar la floqueta fue diagnosticado por otro médico por otro colega con diagnóstico de miastenia gravis y después ese mismo diagnóstico le dijo el mismo médico que era polirradiculoneuritis por lo cual entonces yo asumo el caso y le digo al propietario que requerimos una biopsia muscular se manda a hacer la biopsia muscular y aparece que es una miocitis linfoplasmosítica ligera aleatoria si ustedes se fijan no es una miocitis eosinofílica es linfoplasmosítica ligera aleatoria ajá ligera pues bueno obviamente por la contabilización de los linfocitos que se encuentran adheridos a estas fibras musculares pero si ustedes se fijan no está participando el eosinófilo es una estemositis linfoplasmosítica que es lo que sugiere aquí el patólogo y que no lo hizo la propietaria porque el perro mejoró con esteroides mágicamente empezó a comer bien articular bien y que es lo que pasa con ese tipo de propietarios que lo ven bien y ya no complementan los estudios y lo que pasó aquí es de que el patólogo nos comenta que sería importante realizar un automarcaje contra miocitis masticatoria y que él también hay que diferenciarlo con polimiocitis y se sugiere un panel de CD3 y CD79 que son marcadores especiales para estas dos patologías ¿vale? entonces pues nosotros no llegamos ese diagnóstico ¿por qué? porque en realidad el propietario no lo permitió pero sabemos muy bien que es una miocitis entonces podemos realizar lo que es la parte de este el tratamiento ¿vale? ok jesse les está comentando que vamos a hacer preguntas hasta el final no se preocupen ahorita todas las preguntas que ustedes tengan apúntenlas para ya vamos a terminar para que ustedes las puedan este exteriorizar ok ahora otro caso interesantísimo este caso se estuvo muy muy bien muy padrísimo porque este caso les cuento la historia de este paciente es Panda Panda es un paciente que vive en Toluca fue tratada en mucho tiempo con lo que era tramadol este paciente sufría de dolores que eran dolores generalizados los cuales el médico a cargo en esos momentos no sabía si era un problema de columna o un problema de dolor visceral o un problema de dolor el perro en realidad lo que generalizaba era un arqueamiento una gifosis una posición de dolor no sabemos si era de cuello qué era lo que estaba pasando lo primero que me platican los propietarios es de que empezó a recibir una terapia de células madre y que pues bueno ellos ya llevaban invertido alrededor de unos 14 mil pesos en ese tipo de terapia y que no tenían un diagnóstico por lo cual pues bueno vienen conmigo lo primero que hago es de todos modos hacerle su estudio de sangre su estudio de sangre en parámetros normales era un paciente que llevaba medicado alrededor de dos meses contra madol gabapentina este le mandaron también flores de vac le mandaron también este diazepam para el dolor y pues bueno carbamazepina carprofeno o sea le mandaron toda la este toda la farmacia sin embargo seguía con esto del dolor generalizado problemas para este comer siempre que hay un efecto inflamatorio recordemos que el perro puede llegar a aumentar el proceso de temperatura y este problema de temperatura puede hacer que el perro con la fiebre no coma entonces es importante checar esas partes le tomo su muestra una muestra muscular la mando a esta patología antes de mandarle cualquier estudio de este de de la este algún algún medicamento antes de mandarle cualquier medicamento le mando un este un relajante muscular sigo con el tramadol me llegan las pruebas en donde me dice que puede llegar a ser una miocitis inmunomediada y que necesitamos un perfil antigénico linfocítico para esto pues bueno ya cuando me dieron la histopatología empecé con un protocolo de fase crónica para miocitis de músculos masticatorios el perrito empezó a estar un poquito más activo lo veían que ya comía sin problema y que pues bueno ya no tenía ese dolor generalizado como si fuera un dolor este de columna y aparte yo le comenté a la propietaria que pudiese tener un problema de algún tumor de un schwannoma en el cual pues estuvieran afectados los músculos temporoparietales y que había que descartar ese tipo de problema o un problema inflamatorio dentro del cerebro porque el paciente también tenía un estrabismo en donde estos ojos se desviaban que después de hacerle una valoración a los 15 días después de tomar pregnisona el paciente mejoró y ya no veíamos esos estrabismos no nos explicábamos cuál era la causa y le mandamos a hacer una tomografía en donde se percibe también lo que es este la parte de la emaciación de los músculos temporoparietales que aquí lo podemos nosotros ver están completamente incluso hay una estructura blanca en la cual ya hay una atrofia muscular de esa parte este nosotros pues empezamos a buscar algún tumorcito descartamos tumor enfermedad inflamatoria central en cerebro y la propietaria accedió a todo nos dijo completamente a todo le mandamos hacer una inmunohistoquímica debido a que ya tenían el corte histopatológico y guardado en patología y pues bueno confirman que entonces esta es una enfermedad de neocitis masticatoria inmunomediada por el CD3 ajá el CD19 no lo marcaron porque no salió positivo y GG salió positivo a este a las fibras musculares ajá a la membrana muscular y este ahí en el perimicio y llegamos a esta a esta conclusión en donde el paciente tenía una un problema inflamatorio que es lo que pasa con este paciente aún lo seguimos llevando igual el otro lo seguimos llevando y nosotros pensábamos que la la parte muscular no no iba a regresar no regresó no quiere decir que este músculo este volvió otra vez a su normalidad pero nosotros vimos que en realidad esa parte de la conformación ósea ya no se nota tanto o sea es un perro que en realidad con un buen protocolo este no va a degenerarse de manera rápida y que puede conservar incluso una parte de ese músculo el poco músculo que tiene vale seguimos el protocolo nosotros arrancamos con el protocolo de miocitis este canina crónica y lo empezamos y lo tenemos solamente con algún tipo de valoración control que es glucemia símas hepáticas hemograma no vemos nosotros en realidad con esta dosis de 2.5 cada días alternados una presencia de un cushing este no no tenemos un paciente que tenga este algún tipo de lesión secundaria a los glucocorticoides en realidad se mantiene un día sí un día no con prednisona y la verdad ha mejorado mucho este paciente vale entonces pues bueno con esto nosotros finalizamos espero que les haya gustado esta plática que tomen el protocolo que nosotros tenemos actualmente este es el protocolo a seguir de esta enfermedad que puedan llegar al diagnóstico de esta enfermedad no es difícil hacer una biopsia muscular y menos en la parte de los temporales no es difícil no hay ningún nervio que ustedes se pueden llevar en esa zona realmente no pueden llevarse ningún nervio y si ya tiene una atrofia muscular ese nervio está de aparato entonces si ustedes se llevan un poco de ese nervio no va a afectar de nada porque en realidad es un nervio periférico no es un nervio central vale que ya esté cumpliendo una función entonces espero que les haya gustado mucho la plática y pues bueno si ustedes me permiten vamos a a dar inicio a esta ronda de preguntas excelente doctor Toscano muchas gracias por ahí ya vemos este tus datos de contacto todos los médicos pues sientan la confianza de acercarse al doctor para preguntarle cualquier caso clínico que tengan que quieran también este pues colaboración del doctor el doctor está con la mejor disposición y bueno si tienen alguna pregunta pueden encender su micrófono o pueden escribirla en el chat para que el doctor pueda contestarlas vamos a darles unos minutos a ver si si contestan o escriben alguna pregunta en el chat pues parece que todo todo claro doctor todo claro esto yo creo que o o quedó muy claro o hubo muchas dudas porque no había preguntas este creo que había una pregunta no sé hace rato como que se prendió el chat pero bueno si no hay preguntas quiero comentarles algo muy importante que ustedes deben de saber últimamente en Ciudad de México hay ya cinco razonadores magnéticos de uso veterinario los cuales pues bueno en el país tenemos seis creo seis razonadores magnéticos uno está en Monterrey es importantísimo que ustedes sepan que me han llegado muchos pacientes con resonancia magnética y sin diagnóstico entonces el uso de resonancia magnética no es solamente mandar a diestra y siniestra al paciente y listo si ustedes se fijan aquí una una parte complementaria es la resonancia si ustedes quieren o la tomografía si ustedes quieren publicar ese artículo y verse super ultra nice pueden utilizar bien esa imagen y verificar que esos músculos están atrofiados que es para lo único que les sirve pero en realidad el diagnóstico es una biopsia muscular que esa a ustedes les cuesta alrededor de 900 pesos la histopatología cada automarcaje les está costando alrededor de unos 600 pesos son dos marcadores entonces son más o menos como 1,200 pesos más unos 900 pesos de esta patología como supongamos 1,200 2,000 pesos vamos a suponer redondear a ustedes como médicos veterinarios obviamente tienen que calcular ustedes todo el material que se van a llevar para tomar una biopsia que no es mucho es una una sedación o una anestesia puede llegar a ser fija si lo quieren hacer con anestesia inhalada lo hacen con anestesia inhalada este hagan su presupuesto más o menos unos 3,500 4,000 pesos ya incluido la histopatología y los automarcajes y eso les da el diagnóstico porque ni siquiera la resonancia el diagnóstico se los da la histopatología y la inmunohistoquímica y ustedes tienen un cliente que está conforme con ustedes que tiene un papel en donde ve fotografías que ni entiende créanme ellos no entiende pero ve la fotografía y dicen ah y entonces eso que está ahí el cafecito si es lo que usted me decía ah mire eso cafecito es el anticuerpo pegándose a la estructura del músculo ¿no? y ahí nos está dando la enfermedad ¿vale? si ustedes se dieron cuenta mis mis diagnósticos que me dio el histopatólogo son linfoplasmosíticas nada que ver con eosinófilas nada que ver con una miocitis eosinofílica puede ser que encuentren una eosinofílica ¿qué es lo que les va a dar el parteaguas? una simple biopsia y un simple manejo de histopatología eso es todo doctores eso es lo único que necesitan una biopsia muscular y un buen protocolo en la fase que les llegue el paciente ya sea aguda o crónica y ustedes van a tener un cliente conforme y van a tener ustedes la seguridad de que están haciendo un diagnóstico y están haciendo un tratamiento basado en evidencia y la mejor evidencia es su histopatología ¿vale? entonces pues si no queda ninguna otra duda ninguna aclaración pues yo les agradezco muchísimo su atención el tiempo disponible que me pusieron siempre agradecido con ustedes como sociedad allá siempre me han tratado muy bien y espero siempre llevarles la mejor información si ustedes tienen algún tipo de inquietud ahí está mi número de celular está mi correo electrónico si tienen la inquietud y me dicen quiero que me coches en algún caso clínico órale lo hacemos con todo gusto que el propietario no tiene para esto ok no te preocupes vamos a hacerlo pro bono vamos a ver si podemos absorber la histopatología o si podemos reducir el costo de histopatología y siempre llevándoles la mejor calidad de información para ustedes como gremio como colegas y que sepan lo que nosotros hacemos para que no sepan que bueno lo leí no lo que hacemos diariamente vale doctores les agradezco muchísimo le agradezco mucho a Jessy a Tadeo muchísimas gracias por la invitación perfecto muchas gracias doctor Toscano la verdad es que ha sido una verdadera experiencia poder escuchar tu plática que hayas compartido con nosotros tus conocimientos estos diagnósticos diferenciales que sin duda son muy importantes para hacer un buen diagnóstico clínico y pues tener el mejor tratamiento para el paciente lo que no